Pensamos que se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Puede haber avances en políticas comunes, en políticas de prevención, promoción de la salud, puede haber políticas relacionadas con los medicamentos, como ya hemos dicho aquí. Y bueno, pues en investigación, en mejora de la accesibilidad, todo esto son tareas que se pueden realizar desde la presidencia española. Gracias.